Atleta que salió en medio de la polémica Ahora ruega por regresar a Hexatlón México El atleta que salió en una polémica Levanta la mano en redes sociales Para poder regresar en la nueva temporada De Hexatlón México Regresa Hexatlón México a la pantalla de Azteca 1 Con ello algunos participantes de temporadas pasadas Han levantado la mano para volver al Realty Entre ellos se destaca el atleta que salió en medio de una polémica Y que le ha estado manando guiños a los productores para que lo consideren Fogel Negrete fue un atleta azul que ha participado O que participó en la segunda y sexta temporada del Realty Aunque llegó hasta las últimas semanas Se quedó atrás de Andrés Fierro En sus cuentas oficiales ha estado subiendo fotos con una camiseta azul Que sus seguidores han tomado como un indicio de su regreso Hay que destacar que todavía no hay una lista oficial emitida por TV Azteca Sobre los participantes de la nueva temporada El presentador Antonio Rosique Ha sido el encargado de transmitir las últimas novedades Sobre el Realty Show en su cuenta de Instagram El atleta azul mandó un guiño a la producción de TV Azteca Para que pueda ser considerado para regresar al Realty Que se graba en las playas de República Dominicana Fogel Negrete en su cuenta oficial de Instagram Subió una foto posando con los colores representativos de su equipo Con la leyenda color azul Porque el azul es una representación de mi vida en muchos lugares Dejando a sus seguidores con la duda de su regreso Ahora, bueno, algunos de los comentarios que más destacan en su publicación Son de sus seguidores Que rápidamente captaron en directa Que el atleta estaba mandando Para el equipo de reclutamiento de Exatlán México Sin embargo, en las cuentas oficiales del presentador Antonio Rosique No ha dado indicios hasta el momento De que lo están considerando para la nueva temporada El atleta azul participó en la segunda temporada de Exatlán All-Star Su desempeño no fue tan bueno como en otras ediciones Y quedó como quinto eliminado Durante la sexta temporada Encabezó una polémica por la complicada relación Que tenía con Andrés Fierro y Liliana Hernández Durante la fusión con sus compañeros No se mostraron contentos con la comunicación Que tenía con Valeria y Stephanie La controversia llegó a tal punto Que los campeones pensaron que Fogel Negrete Estaba pensando en traicionarlos Tomaron medidas de bullying hacia el atleta azul Y los seguidores del programa lo señalaron Así que no hay nada oficial alguna Él ya está mandando por ahí unas señales de humo Unos guiños para llamar la atención De los reclutadores de Exatlán Para que le den una próxima oportunidad Se sabe que está su archo enemigo Andrés Fierro Considerado para esa nueva temporada Así que si está él Pues nuevamente habrá polémica En el equipo azul Pero bueno recuerden que si quieren Estar al pendiente de más información No olviden dejarme su poderoso like Comentar, compartir y suscribirse Yo soy Carlos Cohen Y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!